El impulso sin precedente que ha dado el gobierno estatal a la atención y protección de la salud en el estado permitirá que hoy Michoacán pueda enfrentar con más fortalezas las crisis económicas que han detonado la pandemia del COVID. En la entrega de los accesos viales a Ciudad Salud, Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud, se refirió al nuevo reto que enfrentan los gobiernos frente a la contingencia mundial. Hoy la epidemia de COVID-19 en el estado nos ha dado una gran lección. Se ha retomado la importancia del papel del personal de la salud. El objetivo ahora se llama salud y economía, pensando en salud y economía como un binomio de madre e hijo. Para que la segunda sobreviva, la primera tiene que estar íntegra. Dijo que el esfuerzo que se ha hecho en materia de salud no tiene precedente y enumeró alguno de esos logros. Con Silvano Orioles Conejo, al cual agradezco la gran lección para mi vida, la salud ha sido una prioridad permanente e impostergable en su gobierno. Algunos resultados, los salarios dignos de los trabajadores, en Michoacán no hay trabajadores precarios, las unidades equipadas y dignificadas, la conclusión de 46 obras, los hospitales con reconversión para COVID, salud digital, más de 2.000 consultorios equipados para expediente clínico electrónico, telemedicina, el tratamiento garantizado para insuficiencia renal de manera gratuita. En la antesala de la inauguración de los dos nuevos hospitales, infantil Eva Zámano de López Mateos y el general Dr. Miguel Silva, Diana Carpio resaltó el largo proceso que se siguió para hacer realidad estas obras, autorizadas desde el 2010 y abandonadas por años, a pesar de contar con recursos económicos etiquetados. Ana Paula García Velázquez, Noti Video.